Si eres creador de contenidos, tienes un canal de YouTube, hay 11 reglas de oro del YouTube que debes conocer. Uno de los principales retos para quienes inician en este mundo de creadores de contenido y administrar un canal de YouTube es lograr los más de 1.000 suscriptores y las más de 4.000 horas de reproducción de los videos. Y en ese proceso, en ese trayecto, utilizamos materiales con cierta duda de que pueda o no ser apto para la monetización, que pueda ser apta o no para poder tener vigente mi canal de YouTube. Y como es parte de la experiencia y el aprendizaje, muchas veces nos emocionamos con contenidos que puedan ser virales sin importar que estos contenidos pertenezcan a otras personas. Déjame decirte que esto es arma de doble filo. Podría ser una causal para que tu canal deje de monetizar. Y esto es lo que queremos cuidar y evitar para quienes están empezando en este mundo de los nuevos YouTubers. Entre estas principales reglas de oro que te da YouTube, vamos a dividir en dos partes. Lo que tú puedes hacer como creador de contenidos, lo que está permitido hacer y lo que no debes hacer de ninguna manera. Una vez que tu canal empieza a monetizar, es el momento más importante, porque empezamos a generar y crear contenidos ya que perduren en el tiempo, de manera que la monetización me garantice un ingreso de manera segura que pueda cobrar cada mes. Pero, ¿qué pasa si esto se desmonetiza de momento? Como en todo trabajo y en toda actividad, hay que pagar derecho de piso cuando vas a empezar algo. Y esto es lo que queremos evitar. Queremos que tú, con este material, puedas ayudarte a dar ese sobresalto y no caer en la depresión de muchos YouTubers que, cuando habían logrado una monetización importante en su canal, vieron que el canal dejó de monetizar. Y ese es un golpe fuerte, porque ya le has entregado tu tiempo, has hecho tus materiales y contenidos de buena calidad, te has esforzado, te metiste de lleno a YouTube y de pronto es un poco, es como un golpe a todo ese trabajo y esfuerzo el ver que se desmonetiza tu cuenta y de pronto quedas al aire, quedas en el vacío. Uno de los problemas frecuentes de los YouTubers actuales, y de todos los YouTubers que ahora tienen millones de suscriptores y que tienen un buen ingreso de la monetización, es que tuvieron que pagar derecho de piso. Y ese es un paso que tú puedes obviar. Pero para eso tienes que estar atento a lo que te vamos a explicar. Porque recuerden que cuando empiezas a trabajar contenido para tu canal, muchas veces subes contenidos y no estás seguro si ese contenido pueda perdurar en el tiempo o de pronto pueda ser retirado del propio YouTube. Y esto te quiero ayudar a cuidar. ¿Qué es lo que tenemos que saber? Muchos YouTubers que ya tuvieron esta experiencia, han utilizado contenidos indebidos, han utilizado material de otros autores, y al momento de hacer la monetización, sus canales han monetizado. No tuvieron problemas para monetizar. Es más, lograron ser videos que escalaron rápidamente porque el contenido era bueno. Sin embargo, cuando ya el contenido empieza a hacerse viral, el contenido empieza a tener más apogeo, el equipo técnico de YouTube se da el tiempo debido para agarrar ese material que tiene mayor cantidad de vistas o que se viralizó en las redes para poder hacer una revisión exhaustiva. Y al momento de hacer esa revisión exhaustiva, cuando tu canal empezó a crecer, cuando tu contenido empezó a dispararse exponencialmente, te da con la sorpresa de que de momento YouTube desmonetizó tu cuenta. Y es porque recién ahí, cuando ya alcanzaste la cima, YouTube se dio cuenta de que ese material, el que estabas compartiendo, no era un material original tuyo. Entonces, eso amerita una sanción. Es causal de una falta por no cumplir políticas de YouTube. ¿Y qué pasa? Automáticamente se desmonetiza tu cuenta. Esto ya porque los algoritmos de YouTube están configurados para simplemente hacer cumplir las políticas de YouTube. Entonces, ¿qué ocurre que tu cuenta queda congelada en tema de monetización así tengas los videos que tengas? Entonces, no hay posibilidad de monetizar, por lo menos en ese momento. ¿Qué es lo que tienes que saber? Bueno, una vez que se te desmonetiza la cuenta, cuando en YouTube dice, este video no es original, o simplemente encuentra contenidos en tu canal de YouTube, no es explícito para decirte con seguridad qué video tiene ese problema. Lo que significa que si tienes una cantidad sin fin de videos, no vas a saber en cuál está el error. Peor aún si es que has copiado contenido de otros autores. Entonces, esto hace más tedioso el trabajo de la revisión para ti como creador de ese canal o administrador de esa cuenta. Es importante que entiendas esto. Porque cuando YouTube te desmonetiza, te dice lo siguiente. Muy bien, verifica tus videos, observa y identifica los títulos o los videos que no te pertenezcan y elimínalos. Y vuelve a postular próximamente para que vuelvas a monetizar tu canal. Pero ese proceso, en el mejor de los casos, demora como mínimo un mes. Significa que si hoy tu canal se desmonetizó, vas a tener que esperar unos 30 días para que puedas nuevamente postular de cero y que siga monetizando tu cuenta. Pero para eso tienes que eliminar los contenidos que YouTube ha señalado como contenidos que no son de tu creación. Entonces, es importante entender esta primera parte para poder ir al siguiente paso. Ojo, que en el mejor de los casos, tú vas a eliminar esos videos, eliminas esos contenidos y una vez que eliminas esos contenidos, esperas el mes y vuelves a postular. Y pasa un mes, se activa la opción de volver a postularte y vuelves a postular. Pasan 3, 4 días y YouTube te responde nuevamente que tu canal tiene material que no es de tu autoría. Entonces, ahí empiezas a preocuparte y definitivamente, si es que tienes más contenido, vas a tener que eliminar la mayor cantidad de contenidos que creas que tiene copyright o que creas que es de otro autor que no es de propiedad tuya y esto hace la incertidumbre de sigo o no sigo con un canal. Es un mes más. Estamos hablando de dos meses. Y si es que vuelve a ocurrir lo mismo y no has borrado todo el contenido, seguirá ocurriendo ese mismo proceso hasta que tirarás toalla y te cansarás en este proceso. Pero no es el caso al que te queremos llevar. Te queremos llevar al caso de poder evitar esta situación. Es totalmente evitable. Y esto sí lo puedes hacer. ¿Qué tienes que hacer? Poder conocer acá las 11 herramientas de oro que te plantea el mismo YouTube. Y te voy a compartir esta información de un canal nuestro que ha dejado de monetizar precisamente por todo lo que te acabo de decir. Para que tengas en consideración y no caigas en los errores de muchos que ahora se emocionan con el contenido y empiezan a subir cualquier cosa esperando que el canal crezca, tenga suscriptores, pero de pronto va a dejar de monetizar. Y eso es lo que no quieres. Entonces vamos a poner escenarios. Dos escenarios. Uno, lo que sí puedes hacer, todo lo que está permitido y cómo lo tienes que hacer. Y dos, lo que no debes hacer. Estas son las 11 reglas de oro de YouTube que tienes que conocer. Presta mucha atención. Esto es lo que sí puedes hacer. Ejemplos de contenido que sí puedes monetizar. Uno, una revisión divertida o detallada de contenido que crearon otras personas. Dos, clips del contenido de otras personas que forman parte de una opinión. Tres, una escena de una película en la que reescribiste el diálogo y realizaste un doblaje. Cuatro, repeticiones de un torneo deportivo en la que expliques qué hizo un competidor para ganar o perder. Cinco, videos de reacciones en los que comentes el video original. Y por último, seis, material editado de otros creadores en el que incluyes una historia o un comentario. Muy bien, ahora vamos a revisar las cinco reglas de oro que debes saber que no puedes hacer. Ejemplos de contenido que no se puede monetizar. Uno, compilaciones de videos cortos de otros sitios web de redes sociales. Dos, colecciones de canciones de diferentes artistas, incluso si tienes su permiso. Tres, clips de escenas de tu programa favorito, editados con poca o ninguna narrativa. Cuatro, contenido que subieron muchas veces otros creadores. Y cinco, promoción de contenido de otras personas, incluso si tienes su permiso. Muy bien, espero que estas recomendaciones te sirvan para poder monetizar tu canal que perdure en el tiempo y que puedas tener un canal monetizado de manera exponencial sin estos frenos que puedan ocurrir en este proceso y en el camino. La más cordial bienvenida a los nuevos emprendedores digitales solidarios. y a los nuevos youtubers. Y este trabajo, espero que te haya gustado y te sirva mucho. Te invito a suscribirte al canal, activa la campanita y te espero con tus comentarios para próximos videos similares y darte más recomendaciones. Un abrazo a todos y bendiciones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!